Poco a poco papi, poco a poco voy a mejorar Por lo menos he ganado como 5 hoy, así que me siento contento Parece que las gané muy rápido Y después, la verdad, quiero ganar otra vez Necesito ganar Vamos Estamos ready Vamos para el torneito, a ver Vamos, ya me quedaron dos puntitos Son de caer, obviamente Pa' salte Va Va Ay, chico Ahora vamos calma Tenemos un puntito Y algo de vida también Ok Ok Dame coger esto Perfecto Vamos bien Vamos bastante bien Hay gente ahí arriba Le doy a ninguno No, cabrón Sapón La que heroya No, madre El que me disparó No, madre Ain't No, no Tengo otra arriba, tengo otra arriba Este tipo, no sé qué le pasa, pero hermanito Estás como, no sé, cieguito Lo que te puedo decir Es lo que te puedo decir Ok, tengo un punto ya, tengo un punto Eso significa que ya lo de pagar la guagua Ya lo recuperé Ahora me gustaría matar por lo menos Cuatro más Cuatro más y fuera feliz Ok, estoy yendo contra el punto Estoy viendo si aquí hay gente No hay nadie Tampoco Ok, vamos, vamos tranquilo Mira, ahí hay gente Vamos para allá Esto es increíble Ok, yo宣 saturation ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 11 puntos. Ya, cabrón. Ya tenemos 11 puntos. Mala mía, cariño. Estoy concentrándome ahí totalmente. La primera partida, 11 puntos. Apenas ni la hemos ganado. Vamos bastante bien. Es la que creo que vamos bastante bien. 11 puntos, loco. Recuerden, ya después de esto, olvídate de eso. Es el skillmich. ¿Entiendes? Porque avanza una categoría mucho más, bro. No recuerden que mientras más puntos, más, bro. Y como que era, la gente son buenísimas, loco. Es la que esperaba gente que ni supiera disparar. Me han dado unos fuetazos. Que hay mi madre. ¡Gracias! En el torneo, cabrillo Voy a bajar los pies que me duelen un poco Tomarme esto rápido Bueno, me duelen los pies bastante, viste Gracias por eso, Manuel Te mando salud, hermano Te mando salud, hermano No, sí, todo el mundo me está expectando ahora No Olvídate de eso Eso está bugeado, cariño Eso está bugeado Me hiciera falta Una cosa de volar nuevo Si es que hay uno Trataré de conseguir uno Bueno Los últimos jugarán como gatos en celo Así que voy a tener mucho cuidado Porque si no, me van a matar Ok, vamos a avanzar para el punto Ya Pero ya Quisiera... Iba a chequear esas casas Pero si me iba a hacer... No, no me iba a dar tiempo Vamos a irnos por el mejor lugar Un lugar donde Pueda tener un poquito De visibilidad En la montaña Creo que esta gente no falla, hermano Lo que te puedo decir de esta gente Es que no fallan Estamos jugando súper bien hoy De verdad que sí Mira este Creo que se estrello Uno aquí Uy, dos puntos más Por posición Top 5 Perfecto Perfecto, loco Tenemos 13 puntos, corillo De menos 2 Porque obviamente Era mi primera partida Cada partida te quitan Dos puntitos A... 13 puntos Creo que están muy bien, loco Si la gano Pues serían 14, creo Más 2 puntos que te regalen Por la win Wow 16 puntos Eso sí es otro nivel ¿Qué pasó con este tipo? ¿Se quedó sin matar? ¿O se cayó como yo? Una de las dos ¿Se cayó como yo? ¿O se quedó sin material? No sé Tiene que ser una de esas Ok, no, no, no No queda en pico polar Así que voy a avanzar Lo voy a coger con calma Quedan 3 No quiero morir Quería una cosa de volar Pero no me dieron ninguno Está bien Estamos bastante cómodos, corillo Bastante cómodos Tenemos 8 kilos, hermano Solo quiero ganarle ya No quiero matar a más nadie Bueno, si me regalan 2 kilos Obviamente los cojo Pero no creo que alguien Esté en posición de regalarlo Quiero un jodio Ah, perfecto Voy a ponerle esto Que a mí no me gusta Que me conoce Sabe que yo no uso esto Uno no sabe cómo se va a poner esto Así que Espero tenerlo Que me vaya curando Por si acaso alguien Tú sabes Se pone medio bruto Ok Yo supongo que Todos están en pico polar Voy a suponer eso Quedan 3 cosas de volar Así que los voy a tratar de ahorrar ¿Cuántos paracaídas tengo? Tengo 2 paracaídas Y 6 trampas Estoy bastante cómodo Con eso Si supongo que todos están en pico polar Todos están arriba en el high ground Soy yo Creo que yo soy el único Que estoy abajo Así que nada Me quedaré aquí abajo Porque es lo único que puedo hacer Hasta Nuevo aviso hermano Hasta nuevo aviso Hasta nuevo aviso Wow Ellos están ahí arriba Ellos ni están mirando para abajo Porque ellos saben Y ellos están como que Ok Todos están arriba Pues vamos a apuntar Todos para arriba Yo creo que yo puedo correr Por aquí No Si Yo construyo por aquí Al lado Ok No sé si tengo uno aquí De frente ahora Tengo uno allá arriba Sé que ahí hay uno En la Esto de metal Pero creo que hay otro Allá adentro Me voy para el punto Bastante Bastante Deleteado Diablo este cabrón Diablo Un petazo loco Bueno 13 puntos Creo que está bastante bien Vamos por más A ver Si no gano más Pues mira Lo dejo hasta ahí hermano Lo dejo hasta ahí hermano Bastante 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 como Que paso con mi cuenta Que paso con mi cuenta La tengo ahí guardada hermano La partida no se quiere tirar Tenemos 13 puntos La primera partida Mira Míralo aquí La primera partida 13 puntos 8 eliminaciones Y 7 puestos en lugar Tabla del evento Ok Wow Aquí yo puedo ver Que el mejor Tiene 80 puntos Loco What the fuck Vamos Toñito Estamos jugando Estamos tratando De jugarlo Bastante Traijas Así que Vamos para encima Yo te ayudo ya mismo Dime los radios Que la cae hermano Vamos 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 por más puntos En el torneo Que difícil es Vamos Ok Voy a caer Me gusta caer En lugares Poblados Diría yo Para poder Ok El pin está Súper bajo No lo voy a Ahora Si se arregló Perfecto Vamos Vamos para salti Vamos para salti Mucho mejor Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me hiciera falta un poquito de metal Que es lo más Sería esencial también Y Algo que sería clave también Tenemos tres puntitos Bastante bien Ahora sí están dando puntos No sé si están dando más puntos ahora 16 puntos Estamos bien corillos Posición 15 Sí, porque otra vez la posición 15 creo que me dieron dos puntos Nada más Bueno, será porque como es más difícil Pues No lo sé de verdad Solo sé Que tengo Punto Ok, creo que no, 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 espérate Yo creo que por aquí hay una Fogata, así que la voy a usar Se me olvidó, pero creo que por aquí hay una fogata Ok, yo no tengo el punto Vamos a coger el que está aquí Todo bien, qué bueno, hermano Verdad que gracias por eso Este Lufe Te mando saludos, hermano Mira, es que voy a tomarme esto Y con las vendas Quedan 22 Para ese punto tan pequeño Loco Esto se va a poner grave, oíste Es que tengo miedo Es lo bueno Por eso digo Mira, te recomiendo que caigas donde hay mucha gente empezando Y después Pues Después, pues Trata de sobrevivir y campear ¿Entiendes? Por lo menos mata a dos Para pagar la cota de 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 la guagua Y así pues No sigas Entiendes, que te mate con un kill También está bien con un kill Pero Entiendes, tuvieras que otra vez Volver a pagar dos kills más Y sería un problema Por eso recomiendo Mira Tengo un AK blanco Es que los AK A mí me encantan De verdad Yo no tengo nada En contra de los AK A mí me gustan Siempre me han gustado Mira, mira, mira Ahí te dan cosas gratis Ok, voy a coger un sorbeto gratis Un sorbete Ok Ok, aquí hay un azul Era un AK o algo ¿Cómo te digo? Si, un AK o O algo que me dejara usar Ok, vámonos para el lugar Para la fábrica Que es de metal De ahí cogemos un par de loot Que eran todavía 16 ¿Entiendes? Así que Hay gente por ahí Así que hay que tener mucho cuidado Yo no me quiero acercar Tanto para el medio Que ahí es donde está El problema Y yo no quiero ir Para el problema Porque si no Los problemas Me los van a dar a mí Y nada No estoy para eso hermano Ok, vámonos para aquí Pues el metal Que es súper importante 16 puntos hermano De verdad que vamos bastante bien En dos juegos Creo que es Creo que vamos bien Corido En dos jueguitos Estamos bien Estamos 500 Completos Perfecto Ok El punto está Para allá Me gustaría Volver Como por aquí Porque por aquí No había nadie Todavía no me voy a mover No voy a ver Cuando esté cerrando el punto Para moverme con él ¿Entiendes? Para que ya la mayoría Esté ya por allá Así que nada Corío La gente que activa la campanita Para entretenerme un rato Aquí La gente que activa la campanita Que me lo escriba Para enviarle saluditos Rapidito Así que nada Toda la gente que activa la campanita Vuelve y repito Que me lo escriba Corío Para enviarle saludos Ok Me dieron dos puntitos más Perfecto Tenemos 18 puntos Esto es increíble Voy a jugar con una mano Porque subí Una siguiente mano Voy a esperar Porque se me olvidó Que yo tengo 30 segundos de retraso Se me olvidó eso Reinaldo Gracias por activar la campanita Hermano Te mando saludos De verdad que Muy muy agradecido Porque aquí hay que sobrevivir Hermano Vamos Demasiado mucho tiempo Demasiado mucho tiempo Ahora tengo que correr Y ahora es que ustedes Van a escuchar sobre Que se suscriban Y eso 30 segundos Ok Estamos bien Vamos a irnos por aquí Un poquito de venda Quedan 11 Ok Tengo 18 puntos Toñito Gracias por activar la campanita Alan Gracias por activar la campanita Le mando saludos Recuerden Toda la gente que activa la campanita Que me lo escriba No ¡Todo bien! Para mí ¡Gracias! Yo Bien Signos I Quiero Z ah GG El tipo era malo, cabrón Pero como estoy tan asustado Tengo 19 puntos Tengo tanto miedo Es que tengo miedo Lo voy a aceptar Estoy aterrado ¿Entiendes? Mira, hay un tipo Escondido, loco ¿Entiendes? Bueno No hay nadie, pero ¿Entiendes? Veo casitas Y veo cositas, papi Y me da terror Es que estoy lleno de miedo Yo me imagino Para el otro Para el otro match De verdad La gente será super pro ¿Entiendes? Este Y es que tengo miedo Estoy temblando Quedan 8 Solo porque me den Quiero solo El top 5 Nada más Y ya estoy contento De verdad Póneme metal Mira Esa ahí ¿Qué te lo digo? La gente va a jugar ahora Como si fuera el skillmitch Me estoy hasta mijando Es que no puedo No puedo aguantarlo No puedo aguantarlo Es que tengo miedo No puedo aguantarlo 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 que para allá chico y y y y y y y y y Alguien se puede morir Alguien me puede dejar el top 5 Sin problema, por favor Te lo digo, es el skillmich Aquí estamos jugando Por un montón de dólares Es que tengo miedo Estoy temblando Yo no quiero hacer nada De verdad Nadie muere, loco Y el punto está lejísimo No, no, no No, no, no Ay, loco Es que Es demasiado para mí ¿Quién gana esto, loco? 21 puntos, loco